Hola y bienvenido. En este curso vamos a desarrollar una aplicación PVA, una aplicación web progresiva con Vue.js, Vue.cli3. Vamos a utilizar Amplify para conectar con Amazon Web Services y la aplicación va a trabajar con conexión y sin conexión, es decir, una aplicación que trabaje también offline. Además, vamos a añadir también notificaciones push con One Signal y la idea es tener una aplicación que sirva para los clientes para trabajar offline. Es decir, para guardar su información, manejar sus notas mientras no tengan conexión. Podremos hacer de todo porque vamos a trabajar con Vue.js, el almacén de datos de Vue.js, haciendo uso de IndexedDB, que son las bases de datos más potentes para el almacenamiento en el navegador. Así que la idea es muy sencilla. Aplicación offline sin conexión a APIs externas, simplemente todo lo que nos ofrece el navegador, compatibilidad máxima y todo esto en un tiempo récord. En poco menos de dos horas tendrás una aplicación de este tipo completamente funcional. Entenderemos cómo funciona el Service Worker para las necesidades que tiene esta aplicación, es decir, para que pueda coger los últimos cambios y mostrárselos al usuario. El sistema de hosting también lo vamos a tener resuelto gracias a CloudFront. Trabajando con Amplify podemos enviar nuestra aplicación una vez la tenemos lista con un sencillo comando, Amplify Publish, a CloudFront. Es decir, los pasos van a ser muy sencillos. Iniciamos nuestra aplicación con Vue.js, creamos la aplicación, una vez tenemos la aplicación lista, instalamos una serie de dependencias y de plugins, como por ejemplo Vue.js en la versión 2, la última versión, Vue.js, vamos a utilizar también LocalForeach para trabajar con IndexedDB. Una vez tenemos los plugins configurados correctamente, que hay que hacer una serie de pasos, nos vamos a centrar en desarrollar los componentes de nuestra aplicación. Componentes, Vue.js, una vez tengamos todos los componentes y todas las vistas con las rutas definidas, también tendremos que definir el almacén de datos con Vue.js, configuraremos mutaciones, getters y state. Cuando tengamos todo esto junto, lo que vamos a hacer entonces es configurar el archivo Vue.config. Este archivo de configuración de Vue, si tienes experiencia amplia con Vue, lo conocerás, si has tomado el curso de Vue.js a fondo de cursos de desarrollo web, también lo conocerás. Justamente este curso de aquí, que son más de 9 horas de curso donde vemos un montón de temas, desde lo más básico hasta temas más avanzados, así que el archivo Vue.config lo utilizaremos sobre todo para configurar la aplicación PVA, es decir, establecer las configuraciones de la PVA, incluso del archivo de manifiesto, que también lo podemos hacer a través del archivo de la Vue.config con la KIPVA. Ahí podemos hacer toda la configuración necesaria para nuestra aplicación web progresiva. Una vez tengamos el archivo de configuración, también vamos a definir el archivo de environment.emp para definir variables de entorno. Aquí tenemos muchas posibilidades, podemos definir el archivo .emp, .emlocal, .emdev, .emprot, podemos definir tanto archivos como necesitemos, pero nosotros en este caso con uno tenemos suficiente, .emv. Y ahí vamos a guardar variables de entorno como título de aplicación, también como, por ejemplo, la versión de la aplicación para poder actualizar versiones, etc. Otro tema importante, vamos a trabajar, como he dicho, con OneSignal, para poder enviar notificaciones push a nuestros usuarios, es decir, que se puedan suscribir, que se puedan desuscribir y que una vez estén suscritos, cuando tengan conexión, que puedan recibir las notificaciones de OneSignal que nosotros escribamos. Escribimos una notificación, podemos traducir en distintos idiomas, enviamos la notificación y directamente todo el mundo la recibe. Bien, así que esa sería otra de las funcionalidades. Y una importante también que vamos a desarrollar, esta la tenemos en Application, como he comentado antes, vamos a estar trabajando con IndexedDB, aquí tenemos la base de datos con la que vamos a estar trabajando, en este caso con tareas, no tenemos ninguna. Y aquí estaría OneSignal, está en la base de datos de OneSignal, nosotros no tenemos nada que ver. Y LocalStorage, para poder guardar la versión, también lo utilizaremos y de una forma bastante sencilla podremos comprobar entre archivos de entorno, variables de entorno y la constante, la variable que tenemos en LocalStorage, en qué versión estamos y si necesitamos actualizar. La idea es que cuando nosotros entremos en la aplicación, si es necesario actualizar, porque hay una nueva versión, que la aplicación automáticamente haga un pequeño refresh, que es la forma en la que se actualiza una PVA y así el usuario pueda tener toda la información de primera mano. Aquí para crear una tarea, pues simplemente Tarea1, creamos Tarea, aquí Tarea2, creamos Tarea, podemos cambiar los estatus, podemos actualizar, el estatus permanece, este no, podemos cambiar este, cambiamos este, refrescamos, podemos eliminar, podemos ir al detalle, podemos volver. Podemos venir aquí al ServiceWorker y podemos poner la aplicación offline para que trabaje sin conexión. Date cuenta que ahora está recargando, pero ahora no tenemos conexión. Aprenderemos a guardar la información de Beautify para utilizar los iconos sin conexión, es decir, instalar los iconos localmente para poder trabajar sin conexión. Una vez actualicemos, si queremos podemos eliminar el registro de este ServiceWorker, podemos actualizarlo, bueno, podemos hacer lo que necesitemos bien. Y de una forma bastante sencilla, pues tendremos nuestra aplicación completa, una aplicación que trabaje sin conexión, que en muchos casos puede ser útil porque no siempre necesitas tener una aplicación con conexión, no siempre quieres pasar por una tienda como la App Store o la Play Store para publicar tu aplicación, en fin, pueden ser un millón los casos de uso de este tipo de aplicaciones y la idea, bueno, es compartir los conocimientos con el resto para que si tienes la necesidad y no quieres perder mucho tiempo en la web buscando cómo se hacen las cosas, pues aquí en menos de dos horas tienes la solución para poder sacar este tipo de aplicaciones adelante. Si te gusta, simplemente visita la página de Cursos de Desarrollo Web, por ejemplo, suscríbete a la plataforma, te puedes suscribir a la plataforma con cualquiera de los planes, una vez te suscribas, por ejemplo, tienes acceso a todos los cursos de la plataforma, a todos los que hayan en cualquiera de los planes, además de a la sección de recetas, tipas and tricks, que son los trucos y consejos que voy escribiendo yo, por ejemplo, aquí, Vue.js 2 con Amplify y Amazon Web Services, pues tenemos un curso completo sobre Vue.js, Amplify, Cognito, etcétera, y además un montón de temas también avanzados, los cuales voy a seguir escribiendo porque me parece súper interesante y es una de las últimas tecnologías punteras que se están utilizando actualmente, como por ejemplo GraphQL, ¿bien? Así que eso también es un tema que va a quedar para más adelante, o si quieres directamente puedes comprar el curso, como cualquier otro curso de la plataforma, y una vez lo compres tendrás acceso para siempre a ese curso y si te suscribes más adelante a una suscripción, tu curso nunca lo vas a perder, los cursos que están comprados son para siempre y las suscripciones duran el tiempo que dura la suscripción. Así que nada, te invito a que te suscribas, que compres el curso y cualquier duda a través del chat podemos contactar y si estás en el curso hay un foro en cada curso en el cual una vez estás inscrito puedes participar para consultar cualquier duda que tengas. Muchas gracias por tu tiempo.